Gracias a mi canal Bueno chicos, ¿hoy qué vamos a hacer? No sé, no sé mi amor No sé Bueno, no sé lo que vamos a hacer Pero Bueno, les quiero decir algo Y estoy haciendo este video porque Se están moviendo muchas cosas O sea Están moviendo ¡Ay, la! Chico, si se pregunta quién está grabando, soy yo Pero chicos, todo bueno ¡Qué buen desperdicio! Chicos, nosotros ahora estamos con Maxi ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Miren chicos, es decir que llegó Mi hermano que ya está muerto Y bueno, pasó eso Han comenzado a hacer muchas cosas Este año, ¿o no, Mariana? Sí, sí, es verdad Me voy Mejor es la casa de Interblock Y esta es la casa de Raven, ¿viste? Sí, es la casa de Raven ¡Adiós! ¡Chau! Bueno, ya que se fue Ya que se fue Lo que les quería decir Es que está pasando muchas cosas extrañas Se están moviendo muchas cosas Y todo eso Y eso es lo que es muy, muy, muy Desagradable Sí, chico, porque Sí, chico, porque Todo comenzó cuando comenzó Hermano Todo comenzó cuando llegó el oso Maldito Mira Este oso, la verdad Es que yo lo veo Este oso A ver, hablá vos Yo te dejo hablar en mi canal Mira Ya está el ruido Sí Espera, no Vamos a la casa De Interblock O no sé Sí, vámonos a la casa de Interblock Puta madre Ay, bueno, chicos Vámonos No